Diablo, ir a la pandemia te ha ido bien duro. Estás vieja, pero ahora sí que te ves de tu edad. Esa es la palabra que te va, ¿verdad? ¿Cuál? Dísela. Dísela tú por mí. No, dísela cuál. Que eres un cabrón. Bienvenidos a mi vlog 147. Antes de que siga el vlog, suscríbanse. Es suscríbanse o sub... Suscríbanse. Quiero llegar a los 100 mil. Vamos. Me voy a hacer la prueba del COVID otra vez. Mañana es el bautismo de mi ahijado. No lo he cogido hace más de tres meses. Me voy a hacer la prueba nuevamente. Es la de la sangre, pero hay que explicarle a la gente. Porque la gente no entiende. La de la sangre uno se la hace a ver si uno tuvo el COVID. La de la sangre te dice IgG, IgM. Ok. Si la tienes al momento o si tienes los anticuerpos. Ok, o si tengo los anticuerpos. O sea que si esto sale positivo, por ejemplo. Pues me tengo que hacer la de la nariz. Eso es así. Ok, perfecto. Vamos a ir entendiendo. Porque ella me dijo IgM, IgC. Yo no tengo la menor idea que es eso. Ahí por ahí va. Hay gente de 33 años que llora. Sí. Sí. Yo estoy tan orgulloso de mí, pero no estoy viendo para allá abajo ni para el carajo. Miraste ya. Claro. ¿Ya lo sacaste? Mira. Ay, Dios mío. ¿Qué hice? Ahí me han tocado enfermeras buenas últimamente. Esto a mí no me va a coger. Si el COVID está detrás de mí, yo voy más rápido que él. En una hora me llegan los resultados. Si esto sale positivo, pues me hago la de la nariz. Pero ya me he hecho esto todas las semanas, la del sangre. No puedo tener un falso negativo todas las semanas. Ya voy tres veces que me hago esta prueba. Y yo creo que cada dos semanas me la voy a hacer. Hasta el seguro. Estoy esperando un paquete. Una cámara, ¿ok? Compré una cámara. No para el vlog, pero para un podcast que voy a grabar y va a salir en este canal de YouTube. Y papi y mami no están. Así que le estoy dejando una nota al de FedEx para que por favor deje la caja aquí o me llame. Le dejé mi notita bien pega. Si arranco esto y le saco la pintura a mami y a papi, se van a molestarle un montón conmigo. Me llegó un mensaje que aparentemente llegó la sangre. Me salió negativo. Me salió negativo, de hecho. Me llegó ya. Estoy negativo. ¿Dónde está? Oh, pum. Que, que. Misión cumplida. Muy bien. Sin arrancar pintura para que mami no se moleste. ¿Qué es? Porque se está yendo pintura, maldita sea. No, no, no. La cosa es que mami va a ver esto. Mami va a ver esto. No, 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 no. No. Arranqué la pintura, sí. Arranqué la pintura. Espero que mami no ve este vlog. Me llegó, me llegó. Chequense. Con esto vamos a grabar el podcast. Bueno, combo. Empezó el viernes. Empezó el vlogging. Las dos están vestidas completamente igual. ¿Ustedes se llamaron? Sí. Vamos a bailar. Vamos a bailar hoy. Acuérdense de ese charco cuando salgamos de beberlo, ¿ok? Acuérdense. No vengan a caerse ahí. 103, Dios mío, te echabaste. Llegamos, 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 llegamos. Espérate, limpiaste las manos cuando me tiraste el limón. Sí, ok, está bien. Nos acaban de botar el corillo. Mangueos modernos. Se acaba a las 8. Antes cantaba Burbujita, ahora canta Titihuanda. Nos trajeron los shots. ¿Quién invito a la mesa allá? ¿Qué shot es ese? El buen bicho. Mira, pero llévate eso. Eso yo no lo quiero. ¿Ustedes venden eso aquí? ¿Cómo? ¿De coco? Bueno, nunca los había visto de coco, fíjate. Un buen bicho a coco. ¿Lo habías visto? Salud, corillo. Ahí. Dime cómo se sabe de ese buen bicho. El buen bicho. ¿Sabe bueno? Sabe de fleque. ¿Está bueno? Está como el buen bicho. Vamos a verlo. Ay, María. Qué buen bicho. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Nos excedimos a ayer. Tú sabes, cuando te pasaste de la raya, nos pasamos de la raya. De camino para casita, guavate. Hay que trabajar. Mi cabeza la dejé. Y después de la reunión, tengo que estar 45 minutos en la reunión porque tengo el bautismo de mi ahijado. ¡Wow! Hoy va a ser un día largo. Llegamos. ¿A quién se le ocurre poner una reunión a esta hora? ¡Ay, jefe! No, aquí viene. No, aquí viene. ¿Eres tú? ¿Eres tú el zángaro que me puso esto a esta hora? Y esos pantalones. ¡Wow! ¿Y de hombre vienen? Las bananas en pijama. Ayer parecía un chito el cabrón. ¿Y eso qué es eso? ¡Langostita! Aquí tiene una tilapia. Aquí tiene una langosta. ¿Qué? Un calo langosta. La langosta está aquí. Pero, ¿y ese cabarróncito? ¿Cito? Cito. Y te estás arrastrando, arrastrando. ¿Quién fue el cabrón que dijo que hace una puñada? Ustedes. Ustedes la pusieron a esta hora. Yo dije a las 9 y ustedes. ¡No! Que a las 8 y media. No, porque alguien por aquí se tiene que ir a las 10. ¿Y él qué? ¿De qué? ¿De que no regresa en el 5 minutos? Mis reuniones son fast food. Rápida. Tú dormiste aquí, ¿eh? Que tú estás aquí. ¿Desde qué hora tú estás aquí? Desde las 6, ¿eh? Se ve nuevecitos. Ya tú te ves nuevo. ¿Tú ayer dormiste temprano? Claro. No dormiste ni nada. Pero si no se ha quitado las gafas, tú sabes cómo está. Si sabes cómo está, ¿para qué preguntar? Desenquieto. Desenquieto. Saliendo de casita a Guabate. Tengo ahí la ropa. Para ir al bautismo. ¿Es bautismo o bautizo? El para ir al bautizo. Para ir al bautismo. Llegué a la iglesia a tiempo. Me tengo que cambiar, ¿eh? Cambiándome en el carro. Esto está malo. ¿Estás ready para bautizarte? ¿Sí? No. Tú no sabes ni lo que va a pasar, ¿verdad? Ya tú sabes que te estás poniendo viejo cuando antes tú venías a la iglesia para bodas. Ahora es para bautizos. Ese es que este mundo se está poniendo ya viejo. Me toca el frente en la iglesia. Por primera vez nos toca el frente. Nosotros somos los primeros. Los payasos para que el bebé se ríe. Los payasos para que el bebé se ríe. A ver el corillo de este que se tiene que... Mira, pero como tú tienes ese perro comiendo burbujas. Pero no puedes estar comiendo burbujas. Si se tira un pedo salen burbujas también. Vamos a hacerle un moño. Vamos, papi. Vamos. You look so beautiful. Mira qué pollito. Ahí, mira eso. No, pero ¿por qué lloras? Mira, yo te lo quito. Yo te quito el moñito. El padrino está fracasando. No, papi. Fuiste tú la que me dijiste que le hicieron moño. Una vez. La segunda vez que lo hago llorar el día de hoy. Neta. Podemos regresar a la iglesia y cambiar el padrino. Podemos dar un cambio. Papi, sobre todo vas a hacer un máximo cuando grande. ¿Lo estás escuchando? Por ahí viene. ¡Mantecado! Carrito de mantecado moderno. Tiene un TH móvil. Caballo, tiene un TH móvil. Mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Compró mantecado para coger bizcochos. No, no, manteca. Ok, vamos a hacer el challenge ese de la cerveza, pero vamos a hacer la prueba con el agua. Ahí, cójela. Yo siento que esto va a ser un desastre. Tienes que ponerla así y ahí la tiras. Porque está la experta de cerveza, me dijo que ir. La capa no va a ser un caraj. Vamos a ti. Vamos a ti. No cierres los ojos, tienes que cogerla. Y esa cerveza no se rompió. No es permitido. No podemos botar cerveza. ¿La cogen o no? Si no la cogen, no hacemos nada. Vamos a hacerlo con cerveza, porque son tan chiquitas. Fuiste a la base a comprar esto. Si te cae la cerveza en la camisa, apesta la cerveza. ¡Ay, cójela! ¡Cójela! ¡Se está perdiendo! ¡Se perdió! Pero tengo que tirar la dura y soltarla. No, soltarla. Dos y tres. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? 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 Tú tómatela. ¿Cómo me lo voy a tomar si cayó en el agua? ¿Pero por qué eso sale tan disparado? ¿Por qué eso salió como un cohete? Explícame esto. Mira, mira, hay una celular. Explícame esto. Limpiando, limpiando. Un minuto de silencio para las cervezas perdidas. Mire y aprenda. Mire y aprenda. Vamos allá. No, no. ¡Soldado, soldado! ¿Pero qué? ¿Pero qué fácil tú lo hiciste? Si lo haces otra vez me lo pico. Vamos. Mira. ¡Ay, el carro! Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto bien. Ok, me salió, pero alguien por ahí le dio a pausa al video. ¿Qué es esto? Me cayó en el ojo. Me cayó en el ojo. Casi estoy ciego. También que lo hice ahorita. Mira esto. Ahora apesto a cerveza. Apesto a piso de Shannon. A las 5 de la mañana. Pero mira esto. Anda. Esto es un desastre. En serio, esto es un desastre. Somos lo más porquería que hay. Yo lo hice ahorita, pero esta no me grabó. Le di al celular grabando y lo apagó. Si se cae, va a explotar porque no tiene por dónde salir la presión. ¡Ahí es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué clase de arriba! Tiene que esperar el que baje. Porque soy un duro. Soy un duro. Yo nací para esto. A ver, chavo, el perro. No te bebas la cerveza. ¿Dónde dice approve? ¿Tiene que ponerla? Hay en approve. Hay que ponerla, ¿eh? Ponlo en approve para que tú veas. Para que tú veas cómo eso está aprobado. ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡No, no, no, no! La presión me la están poniendo porque no está grabado lo que hice. Ahorita lo hice. ¿Verdad que lo hice? Ay, cantos de ca... Voy a hacerlo por tercera vez. ¿Se pusiste en approve? Estén approve. Vuelvo y repito, yo nací para esto. Si yo tengo que decirles también la una vez más me voy de esta actividad. Y tres. Corillo, después de tres meses de estar desempleado en la televisión, el remix empieza. Bueno, cuando vean este vlog, el remix ya empezó. O sea, el miércoles pasado empezó el remix. ¡Queremos trabajo! ¡No estoy desempleado! ¿Por qué yo entro a Guapa y la primera persona que veo pegada a una pared? La primera parte la tuve que es para Wanda Vásquez. Wanda Vásquez que está en este canal. ¿Wanda Vásquez está en este canal? Wanda Vásquez está en este canal, pero se vea... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sí me estás odiando, oíste! ¡No, bronca! ¡Me vas a cerrar! ¡No me vas a cerrar! ¡Fuego le vas a pegar! ¡Este es fuego! ¡Le vas a pegar! ¿Qué te pasa? Wanda Vásquez, Wanda Vásquez. Wanda Vásquez está allá afuera. Vente para conozco una foto, vente. No. Wanda Vásquez, ¿a qué no te atreves todavía una foto con Wanda Vásquez? Wanda Vásquez. Wanda Vásquez. Wanda Vásquez, no tengo chavos para ti hoy. ¡Qué mierda! Y esa más cara de cuero. De Hannibal. Cuando me quito con la mascarilla, ¡como c***! ¡Mira, está haciendo yes! ¿No eres robo c***? Tú ya sabes que mete el puño para el c***. Esta mascarilla es la que uso, es la de 100, la de siempre, porque me la hizo, de hecho, el último que me comió el c***. ¿Y la mía de qué? ¿La mía de qué? ¡Generica! Es como de hospital para cuando te c*** el c***. ¡Wanda Vásquez! Si te fijas bien, tira un boquitito aquí. Ajá, tira un boquitito aquí. ¿Y un qué? ¡Un c***! ¿La de Sunshine de qué? ¿Estás pensando? No, no, no. No hay nadie, los mechas. Ahora tengo, si se quita la mascarilla, ¡parece un c***! Una pregunta, ¿por qué tú estás vestida como modelo de gana con gana? ¿Estás combinada de arriba a abajo? Estaba grabando antes de aquí, si no, créeme, yo no estaría aquí. Digo, no estaría aquí, sí. No estaría así. Ay, Dios mío, se me olvidó cómo era esto. Se te olvidó cómo era esto. Te lo das y a mí va a ser efecto. ¿Qué es eso? Y se nota que hace tiempo que no trabajabas aquí con nosotros. C***, yo empezo con la m*** esta. Llegamos a mi camerino, diante de regalos para mí. ¿Qué tú haces? ¿Son tuyos los regalos? Son mis auspicios. Puro m*** de casa. No voy a darle auspicio a la gente que te auspicie a ti. ¡Mira! ¡Mira tu camisa! ¡La misma camisa! ¿Este es pa' ti? Me quedan más arriba de la rodilla. ¿Y no se te sale por el lado? A veces. A veces. Y ese pelo nuevo. ¡Qué recorte! Soy feliz. ¿Qué? Chulería. Parece que son un fosforito. Soy un fosforito. Soy un fosforo. Francis me regaló. Me regaló la camisa de Félix. Es de boronea, pero es el mismo color que la de Félix. No es que Francis me la compró. No. Es que le sobró. Pero esos son los panas. Sobra y reparte con los panas. Cuando te sobren los chavos, espero que repartas también. La primera vez que veo a Kevin y yo no soy de ese personaje. Dísela tú por mí. No me dijo cuál. Que eres un cabrón. Se nota que yo y tú era más un personaje. Todo el mundo con bulto, mero a Francis, parece una mula. Y yo nada más tengo una camisa y Francis me la regaló. ¿Cuántas veces Francis te ha regalado ropa a ti? Seis zapatos tuve. ¿Qué? No le pregunto. Seis zapatos tuve. ¿Por qué le estás preguntando para el size de zapatos? ¿Para que me regale algo? ¿Pero y por qué tú le esperas regalamelo a mí? Él no es tu amigo. Tú dijiste que a ti te caía mal Kiko. Yo soy un narcotrónico y no estoy. Tú traes raspa y ganas. Hoy traes un soberano. Hoy no traes un soberano, cara. Hoy la cuenta de la paga Kiko era el que el mesero coja. Y no me llevo del cubano. ¿A ti no te llevo del cubano? Hoy paga la cuenta el que yo escoja. El que tú escoja paga la cuenta, perfecto. Ya saben, ya saben. No lo inventé. Mira, está bien cagado. ¿Tienes cartera nueva? ¿Qué clase de mierda? ¿Tú quieres pedir una cartera de verdad, caballo? No. Esto es una cartera de verdad, caballo. ¿Tú ya tienes esto? Eso es una cartera de verdad, caballo. ¿Tú tengo más chavos o más talegetas que tú? Tú tienes... Bueno, caballo. Más talegetas de prendas. Todas las anteriores, caballo. Todas las anteriores. Por ello tenemos a un mago. Aquí, Baribari, está con nosotros. Y nos en el cuerpo de Franci. ¡Franci, Franci! Mira cómo salen las tarjetas. Saca tu tarjeta. Saca tu cartera. A ver si haces esa mierda. Alejandro, no me grabes que me vas a decir a la gente que lo único que grabas es comer. Lo único que dirás es comer. Estamos preparando nuevamente. Vamos a grabar el podcast. Una de las entrevistadas. Una de las entrevistadas. ¿Quién ha hecho, caballo? La última vez que lo cuido fue en las calles San Sebastián. En las calles San Sebastián. En otras condiciones. En otras condiciones cuando no había coronavirus. Me toca promocionar el remix con Baribari Foa. Yo no estoy nervioso. Fíjate, no estoy nervioso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se te rompió el cuello, canteca. Mira, mira. Tú te sueras. Tú me espera. Me va a chequear la temperatura. Está bien. Empezó el programa. ¿Estás ready, papi? ¿Estás ready? ¿Cómo estás ready? Estamos ready. ¿A ti te dejan tener perros en guapa? Sí, a mí sí. No son los que cuidan ahora. Tiene el perro, tiene el perro. El perro en buste. Hizo algo nunca visto, papá. ¿Qué hizo? Sí, ahí lo veo. Tiene la tarjeta, mírame ahí. Mírame ahí cuando yo trabajaba en los setos. Mírame ahí, yo trabajando en los setos. Dios mío, que mucha gente que ya no está en el programa está ahí. Porque ni tú, ni yo. A mí me gusta como Barica Vida y se siente, cree que tiene un perro de verdad. Cuidado que muerde, cuidado que muerde. ¿Cómo se llama el perro? Este es 2 y medio. ¿2 y medio? Lo metí en K9. Lo metiste en K9. No funciona, entonces lo dejaron en K9. 2 y medio. Cuidado, que cuidado. Mala mía, mala mía. Se está buscando el tiro, veo. Muerde ese perro, muerde. No, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se le salió la crayolita. Se le salió la crayolita. Qué sucio. Mira. Está puesto guerrero. Los conos no son parte de guerreros. Son los conos del parking que se cayeron. Ay, mira. Adiós, mira el perro, está volando. Mira el perro volando. No, ha, ha, ha. No, ha, ha. No, ha, ha. Gracias por ver el video